La oración para expulsar problemas de la casa por la intercesión de San Miguel Arcángel. Cuando te salga San Miguel Arcángel, comparte y comenta un amén, y en menos de siete minutos te asombrarás con una llamada llena de buenas noticias. Si compartes, se te cumple, ignora y verás la mala suerte en tu vida, así que compártela. Te invito, hermano, para que invoques la protección de la casa o el lugar donde cada uno habita. Mientras invocamos el lugar, usted va a pensar que San Miguel Arcángel pasa y va sellando con la sangre de Jesús, con cada parte del lugar que mencionamos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele a Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Arcángel San Miguel, cabeza y caudillo, de los ejercicios de Dios, vigilante y defensor, guardador de las criaturas de Dios y de los lugares donde habita, tu alma vigila, protege y cuida este lugar donde se está escuchando esta oración. Aquí, donde perdonan almas de Dios, aquí, donde los ángeles de la guarda velan el sueño de los que aman al Creador, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales, te pedimos, glorioso líder de las milicias del cielo, que pose sobre esta casa, habitación, este lugar, donde morará desde hoy y para siempre, la paz de Dios, de marcarla de cielo a suelo, con miles de ángeles custodios, te pido en nombre del ministerio sacerdotal, que me has conferido, y como criatura amada, que soy, que hieles este momento, aquí y ahora, los ángeles del cielo, llena este lugar, de tus ángeles, suelta a tus ángeles, suéltalos con tu mano poderosa, abre el camino, a todos tus serafines y querubines, ángeles y coros celestiales, comandados por ti, para que ningún vestigio de maldad, pueda entrar, en este lugar, manda a tu arcángel San Miguel, a comandar la custodia, de nuestros bienes, de nuestras posesiones, del lugar, donde cada uno habita, tú puedes Señor, mándalo ahora, a vigilar este lugar, de la serpiente y el dragón, manda a tu arcángel San Miguel, para que fulmine con su espada, todo vestigio de maldad, que pueda interferir, en la paz de este lugar, por eso, proclamo en fe, que el lugar donde habita, mis afectos, es territorio del altísimo, y es morada tuya, te invito hermano, para que levantes tus manos, levanta tus manos, protege San Miguel, la entrada y la salida de este lugar, cuida las ventanas, cuida portones y cerrojos, protege techo y paredes, rendijas y brechas, todas quedan selladas, con la sangre de Cristo, y demarcadas, con la espada, de tu fiel guardián, San Miguel Arcángel, cuida esta morada, cuídala San Miguel, cuídala, de inundaciones, rayos, tormentas, calamidades, haz un círculo con tu espada, y marca en este momento, de inteles, con la sangre de Jesús, así como lo hizo el pueblo, el de marcar con la sangre del cordero, para que ninguna peste, enfermedad, o maleficio, permaneciera, y para que como en antiguo, pase de largo, sin hacerle daño a ninguno, de los que aquí habitan, y se cumpla lo que dice en Apocalipsis, 12-7, quedando dominada la maldad, y vencido el dragón, esa serpiente antigua, y quede precipitado, al fondo del abismo, con todos sus ángeles caídos, coloca tus ángeles avisores, y comanda la guarda, junto con Miguel, Rafael, y Gabriel, en las cuatro esquinas, de esta residencia, para que el norte, sur, este, y oeste, queden impenetrables, ante cualquier perversidad, invoca tu ejército celestial, colócalos, sobre la superficie, de hasta llegar a los subterráneos, que todo quede defendido, lo delantero, y lo postrero, anterior, y ulterior, lo principal, y lo secundario, que este lugar, quede desbordado, de la presencia de Dios, de coros celestiales, para que las alabanzas, que constante dirigen a tu nombre, sean un escudo, y tu gloria, sea el muro, ante cualquier perversidad, del enemigo, haciendo que inexorablemente, salga de aquí, cualquier maldición proferida, y cualquier brujería ocurrida, y toda hechicería, conjurada, quedando inactivada, ante la presencia, enérgica, y victoriosa, de tu gloria, oh Dios todopoderoso, de toda envidia, malos deseos, intrigas, artimañas, litigios, ha habido sobre este lugar, quede sin efecto alguno, polverizados, aniquilados, destruidos, y acabados, bajo los pies de tu cruz, Jesucristo de Nazaret, y traspasado con la poderosa espada, de tu arcángel San Miguel, y que el enemigo, pudiendo ver este lugar, desea impenetrable, pues tú con tu espada, lo dejas afuera, San Miguel Arcángel, quien como Dios, nadie como Dios, esta morada, sea un lugar, donde se alabe, se glorifique a Dios, que nos unamos en alabanza con los ángeles del Creador, del Universo, y juntos proclamar, las maravillas, de un Dios poderoso, que en esta casa, se respire paz, unión, armonía, que fluya la prosperidad, que en la cocina, jamás falte el sustento, protegiendo cada cosa que vayamos a comer, que en los pasillos, fluyan corrientes de bendición, en los dormitorios, habite la paz, y seas el vigilante, de cada uno de los sueños, nada ni nadie, perturbará el descanso de los hijos, de Dios, ningún espíritu perturbará, y oprimirá, nunca más el alma, de los que quieren aquí, habitar, el insomnio, la depresión, no tiene lugar, en los que aquí duermen, desde hoy, será un lugar sano, me apropio de tu palabra, Hechos 27-23, para aclamar tu apoyo, y proclamo, que este será un lugar de bendición, y abundancia, pues tus ángeles, comandan y vigilan, el alrededor, y es San Miguel Arcángel, quien combate, ante las garras de cualquier enemigo, te invito hermana, en este momento, para que hagamos una invocación especial, a San Miguel Arcángel, para que coloque su cerco de protección, con su espada protectora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en mi carácter de sacerdote, de la Santa Iglesia Católica, pido a San Miguel, que interceda contra las fuerzas del demonio, sus jerarquías, legiones, San Miguel Arcángel, intercede y coloca, un cerco de protección, en los espíritus maléficos, del bien, vas, repitiendo tú, esta letanía, San Miguel Arcángel, intercede y coloca, un cerco de protección, de los espíritus maléficos del agua, los espíritus maléficos del fuego, de los espíritus satánicos de la tierra, de los espíritus satánicos del norte, del sur, oriente y occidente, y los espíritus inmundos, de la madrugada, la mañana, la medianoche, mediodía, de la tarde, de la mediatarde, de la noche, de medianoche, de los espíritus inmundos, deambulantes, depravados, melloradores, aniquiladores, vengadores, bloqueadores, posesivos, ambientales, ruidosos, obsesivos, infernales, contra todos los espíritus inmundos, de ira, soberbia, gula, pereza, orgullo, envidia, avaricia, muerte, destrucción, pobreza, enfermedad, san miguel arcángel, intercede y coloca, un cerco de protección, por la intercesión de san miguel, y el coro celestial, de los querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, y potestades de dios, que dios nuestro señor, nos conceda la gracia, de ser protegidos, este lugar, por ellos, y por la sangre salvífica, y por cristo el redentor, esta casa, queda blindada, vigilada, resguardada, y custodiada, por la sangre de cristo, por el príncipe de la milicia celestial, san miguel arcángel, y todo el batallón, del ejército de dios, en el nombre de dios padre, de dios hijo, y de dios espíritu santo, amén, si has escuchado hasta el final, toma 60 segundos, deja tu amén, y comparte esta oración en cinco grupos diferentes, y en poco tiempo, habrás hecho que numerosas personas, oren a dios, los unos por los otros, entonces siéntate, y mira el poder de dios, obrando en tu vida, te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante, que tengas un día lleno de bendiciones, así sea.